Tengo miedo, me voy a caer, no quiero, no me atrevo, ¿estará siempre conmigo? Siempre estaré a tu lado. ¡Nits, salta! ¡Corre! ¡Volveré! 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 Demolván ¡Volveré! ¡Gracias! 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 Alma Cris es adorando al líder Él no quiere servirle su nombre libre Un trabo al suelo por lo que se fueron Vacía la botella, efecto placebo Recuerdos de niño agitando el pañuelo La diosa es pa' siempre el dolor pasajero Siempre solo, doblando esquinas, pintas escondidas Nombre de pila, no tiene miedo, va a la perdida Prefiere estar muerto que muerto en vida Bandallas, anuncios, noticias, desastres Cámaras, fotos, miles de mensajes Falta de sueño, irastible, irritable, aislamiento, ansiedad El odio es palpable, censura moral Miedo a expresarse, patrullas nocturnas Más hombres de traje, si no hay libertad Búscala en otra parte No sea cobarde, se está haciendo tarde Alma Cris es adorando al líder Él no quiere servirle su nombre libre Alma Cris es adorando al líder Él no quiere servirle su nombre libre Yo, que soy culpa en consecuencia De todo aquel gran daño que fue destruido Me entrego al trabajo El trabajo llena de toda culpa Me entrego al salvador El salvador vena por nosotros Me entrego a la cúpula La cúpula protea Solo así veremos solución Solo así veremos solución Solo así veremos solución Yo, que soy culpa en consecuencia De todo aquel gran daño que fue destruido Sonido de la Iglesia No, 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 no. No, 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 no. Le siguen drones, su rastro en reflex, quieren clones, siempre callao, siempre vendao, siempre tras sus talones. No esperen que calle y que siga aguantando esta puta mentira de ratas. Y no parar hasta saber la verdad para luego inundar sus cloacas. Sus tapas estudian los pasos que marcan, frecuencian las ondas, esquiva sus plasmas. No quiere más tumbas que ya arrastra varias, es hora de cambio, suenan las alarmas. La sombra del viento le acecha, vayan a las armas, recita sus mantras, implanta el karma. Tanta mierda que aguanta, va con pies de plomo, siempre está bajo guardia. Conoce las calles, cuida bien la distancia, el arte del sigilo, su granito de magia. Costo, el tiempo corre rápido, Casio, no debe nada a nadie, puta, así que ni caso. Lazos, los ha roto todos de cuajo, forja su camino, pues le quema el pasado. Con mucha tensión, ojo de halcón, fluyendo de lira, quemando piedrón. Días de desidia en esta prisión, en esta prisión, joder, de piedra y carbón. Emprende la lucha contra la represión, ya no puede aguantar. Sangre con sangre se paga, ese es el precio a pagar. Tanto jaz que ha soportado, se la suda todo ya. No conoce su camino y tiene claro dónde va. Los logrados de palomo, menudo de cursito que se marcó el salva. Valle de ascensor, sube por el detrito 2, nos vemos en otro lado, men. Tu próximo objetivo es la cúpula. Allí te espera la persona que nos llevará a la victoria. Tranquilo, cuando la veas, sabrás quién es. Todos me llaman Señor Blanco. Y soy un discordante. ¿Qué eres tú, Nitz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!